Soy un blanco con actitud pa' hacer lo que me gustan a más De niño me abdujeron solo pa' experimentar Lo sacaron todo solo dejaron rap Desde entonces ando loco como quien está de crack Por el este salen rayos de sol Resistente a la vida soy un moradoc nocturno Has de apreciar que hablo sobre gusto Cuando me coloco estas gafas de sol Haciendo lo contrario como iba a ser si no Haciendo ese es dispuesto a morderlo Si hace falta el polvo tu ves No hay miedo en cuerda floja sin red Imprag no entra cual viernes bien Lo que te espera desenfreno express A mi manera siempre atacaré Dame café yo paso del té Es curioso y mezquino a la vez Como el violeta underground que impregna mi piel El querer diseñar por en encima vez Lo que se me cae de mi escote Soy un falla que se pone rimel Y que se esconde el nabo metiéndoselo entre los pies Pero en casa sigo siendo un buen hombre Que venga el que quiera juzgar a este tótem Siempre supe que lo mío era el rap Estoy entrenado como unas bestias nos saltan las cadenas Pero cuando nos dan coba despedazamos temas Es por la jaya que tenemos de dar La libertad de rimar Y como se hace así de verdad Así que si te pones puedes sacar de ahí de tu ser La agonía propia de un buen creyente hoy El sufrimiento que se expone en tus plegarias Es producto de impotencia en letras impregnadas de rabia No hay formato que padrine un maltrato inhumano Es la formación de soldados rasos No hay sucedáneos, es bueno o malo El rango expuesto a prueba son 20 segundos A, a, anar, anarquía Atrás quedaron los días De sedentarios conformistas Lista, tristan, desta, vanguardista Comunión, simpáticos, son mecaichis Los dinamideros son de rock Hacen la mella con miserias de gozo Trost, montón de estiércol Consciente sé que con quien te juntes Colocarás cara a carga masiva Bomba va, en este bosque entreno Los XX men me piden turno No, no es fácil retorcer así el micrófono No, no lo es, no, no Estropajo capaz de limpiarlo todo Solo jodo al modo y no cuo gordo Bombos giran y cierran a mi alrededor Dor, por Dios, son dos en este cuarto frío Vigriven junto mío A, a, amén, he dicho Un año de promesas incumplidas Porque quedaron en la vaga esperanza Un año que en muchos aspectos Colongaba los problemas y tragedias del año anterior Flow Flow Flows Flowed 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 Gracias.